Eso es, un conjunto de calentamiento para que os hagáis con el medio, ¿vale? Para probar un poquito, es así. Sobre todo derecha, rojo, equipo rojo, izquierda, el equipo gris, ¿eh? La pista es lo que Marcelo te ha subido porque tienes que bajar, hijo, porque va a ir al revés, porque es el discurso. El equipo rojo a la izquierda, gris a la derecha. Bien, ahí. Bien. ¿Habéis probado más o menos? Porque empieza ya el minuto real, ¿eh? Eso es el que se prueba. Fijaos, tenéis que ir a saco, ¿eh? Ya sabéis de lo que va. Me pongo con el balón. Así que, cuando veis la cuenta atrás, no con que se matan, por favor, ¿eh? Hasta que yo diga la cuenta atrás, ¿vale? Vamos. En tres. Tres. Cuenta atrás. Vamos allá. Preparados. En tres. Hay que poner un poco de tensión a la cosa. Dos. Uno. Ahora, ¡go! Vamos allá. Y te la veo rápido. Si os leís, la vecina va a quedar. No, ¿sabéis qué fácil el batallo de nuevo es? Ok, procurando. Salida nula. En dos, chicos. La punta atrás. El tres, dos, uno. Hasta que no lo toquéis, nada, ¿vale? Hasta que yo entiendo no lo toquéis. ¿Vamos? Sí. Venga, ahora sí. No toca, no toca. Que vamos en tres. Dos. Uno. Adentro. Ahora. Vamos, Pacheco. Bien, bien ahí. Hay que hacer el desempaque, ¿eh? En la primera luna de empatado, cincuenta segundos. De momento, Ramos le está ganando a Casillas por bastante diferencia, ¿eh? Bien, hay que darle un poquito más. Levántate si quieres, lo que tú quieras. Ahí, ahí, ahí. Ahí, porque mira, va a ser mucho más rápido. Pero no nos va a ser topado. Bien, bien, bien. Es la querida, querida, realmente. Uy, está muy, 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 muy empatado. De momento, se le ha escapar la la querida querida. Se le empata, es difícil, ¿eh? Esa pura más facilidad de movimiento, el entrenamiento se la está llevando... ¡Fechi! Vamos, que nos quedan dieciséis segundos de esfuerzo. Ya lo tenéis. De momento, Rana, el equipo PRIX es el que os ramos. Vamos, 5 segundos, 4, 3, la vuelta al final, 2, 1, stop. Gracias, muy bien. Ahí, voy a salir para los postros que están las listas. 2, 1, go. Vamos. Vamos, vamos a ir, que de momento, Rana, muy apostadito, pero el equipo PRIX, la prueba de remisos del VATAC. En los jugadores les va a mostrar unos campeonatos impresionantes en los toques. Tenemos a dos peloteros como Cross y Bane, que ya vemos que se les da de maravilla, aunque están, bueno, muy empatados, ¿eh? Cross y Bane. Ya es Bane. El carro va a salir por el lado. De momento también. Es una noxicidad, porque parece que no, Fabio, pero sí que va. Muy, muy igualado, ¿eh? Las bicicletas. Quedan diecisiete segundos, dieciséis picos. Último empujón ahí, porque estáis muy igualados. De momento, el equipo PRIX es el que va ganando, ¿eh? Once segundos, siete, vamos a quemar un poquito ahí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, stop. Muy bien. Ya la fue muy poco, ¿eh? Como veis, muy poquito el equipo PRIX, cuando se ven poniendo ahí. Querido, tú como portero, ¿habías jugado el Batac alguna vez? Sí, algo parecido. No has podido dejarlo, ¿no? Para el portero. Está bien. Vamos, ya con la cuenta atrás. En tres. Es que hay que poner un poco de tensión a cosas. Dos, uno, ahora sí, vamos. Vamos, fija, vamos. A la miel de Cristiano, pegadito al pie. Cuidado, ¿eh? Como muy igualado, pero... Uy, está ahí el cariño, que se le cae, pero se le cae bien, bien. Amante, mira, bien. Entre brazos y cosillas. La cosa está... Para Karim, te pasan el valor, te pasan el valor. No te preocupes. Puedes seguir acumulando, porque aún queda tiempo. 36 segundos. Ya no queda nada, chicos. De momento, uy, está todo muy igualado, ¿eh? Supera el equipo PRIX, por momentos. Esto se puede... Ha estado pasando el equipo PRIX, pero Pudra también va a dar forma perfectamente. Vamos. Mirad los compañeros cómo se apoyan. Por lo cual, se ha llevado un buen rojo, así que... Ya pasáis de 5.000. 15 segundos, chicos. Último toque, Cristiano. Viene ahí. 8 segundos. Última es tu jugada, así que ya... Seremos el ganador, ¿eh? En 2, 1... Hasta aquí. Muy bien. No me digas que se le un tirón. Bueno, 8.000 los campeones han sido el PRIX, el equipo que ha conseguido ganar este reto. Sí, Sergio. Vuestro equipo. Que es el Audi R18 E-Tron 4 de Le Mans, firmada por él en recuerdo de este día. Muchas gracias. El resto de compañeros del equipo de Sergio Bando, os vais a encontrar el mismo rojo, los coches de flota, que luego os vais a llevar a casa.